¿Pasa algo físicamente en el cerebro de uno que puede disparar lo que es la depresión, doctor? ¿Qué sucede en el cerebro de uno? Bueno, déjeme ilustrárselo con una analogía. En el cerebro hay ciertas sustancias que son las que permiten la transmisión de lo que llamamos impulsos para que nosotros hagamos todas las cosas que el cuerpo hace, para que nuestros órganos internos funcionen, para que nosotros nos movamos, pero también para que sintamos y para que pensemos y para que tengamos percepciones, por ejemplo, la visión, la audición, el olfato, etc. Cuando esas sustancias disminuyen en áreas que están encargadas de controlar esos estados mentales, obviamente viene la falla y en este caso sería la depresión. Así que de la misma manera que una persona puede desarrollar fatiga porque no puede respirar bien debido a un problema del corazón o de los pulmones, igualmente una persona que está deprimida no va a poder hacer todas aquellas cosas que hacemos todos los días a nivel social, a nivel ocupacional, a nivel de la familia. Doctor, hay una diferencia muy grande entre un psicólogo y un psiquiatra. Un psiquiatra puede dar medicamentos, pero muchas veces resulta ser una navaja de doble filo porque arriba de los problemas del depresivo, los medicamentos le pueden afectar negativamente y convertirse en una adicción además. Bueno, recuerda lo que dije de la alianza, parte de la alianza incluye que el paciente tenga la suficiente confianza para entender que si una medicina no trabaja y causa efectos secundarios, se busque otra y se busque otra y a veces hay que buscar otra y otra y otra hasta que uno logre darle a la persona una medicina que le ayuda y que es bien tolerada. Porque hay que ver ya el campo de la química. Ahora, yo quería decirles algo muy importante, estas medicinas de depresión no son adictivas. Una de las grandes ventajas es que no son adictivas y la gran mayoría no causa problemas sobre los órganos más importantes cuando tomamos medicinas, que son el corazón, el hígado y los riñones. Y desde luego el cerebro. Es que son un mito. Son relativamente benignas. Sí, es muy interesante que la gente no entiende lo siguiente. Cuando una enfermedad es crónica, el hecho de que uno necesite la medicina día tras día, semana tras semana, mes tras mes y que si la para se vuelve a enfermar, empiezan a interpretarlo como un signo de que la persona está adicta. Yo diría que eso es gravísimo porque solo el enfermo es el que sabe la importancia que tiene tomarse su medicina. Y es desafortunadamente común que los familiares quieran disuadir al enfermo de que no se tome las medicinas. Y yo diría que hay un dicho que dice nadie sabe con la sed que otro bebe. No está bien que nosotros le digamos a alguien que suspenda las medicinas. Gravísimo. Porque son adictivas. Las dos no son reales. Los dos conceptos no son reales. Si la enfermedad es crónica, la persona va a necesitar medicinas por un tiempo prolongado. Y segundo, no son adictivas.